En pleno aislamiento, Silvia Pinal pierde su exclusividad. A través de una entrevista a la legendaria actriz, recordó que cuando entró a Televisa, la empresa ni siquiera tenía ese nombre, y aseguró que no piensa esperarse a que la traten como limosnera. Entérate aquí de toda la noticia. Además, quédate al final del video para que sepas cómo reaccionó su hijo, Luis Enrique Guzmán. Ahora sí, empecemos. Con más de 70 años dedicada a la actuación, Silvia Pinal es considerada como la última diva del cine mexicano y una de las actrices con mayor trayectoria en México. Sin embargo, tal parece ser que esto no fue suficiente para Televisa. Al parecer la actriz lleva ya dos meses sin recibir nada de dinero, y se empezó a preguntar por qué pasó esto, que si acaso se trataba por el aislamiento. En una entrevista cuando le preguntaron a la actriz acerca de esta situación, Silvia Pinal respondió, Ella lamentó que después de haber trabajado durante tantos años para esta empresa, ella tenga que vivir esto. Sin embargo, expresó que a pesar de todo, ella no luchará contra nada, porque en sus propias palabras no quieren que la traten como limosnera. En esta entrevista, Silvia agregó, Silvia quiso aprovechar esta entrevista para agregar que ella entró a Televisa cuando esta ni siquiera se llamaba así, ya que anteriormente era la XEQ. Respondiendo a la pregunta que si acaso ella emprenderá un conflicto legal en contra de Televisa, esta legendaria actriz mencionó, Es mi compañía, imagínate si me voy a salir, tampoco voy a estar peleándome con la gente, Dios dirá, y que pues nos ayude para seguir viviendo, así como seguir sacando las cosas bien, y sigamos triunfando con la compañía. Seguimos creciendo, teniendo amistad, apoyo, y pues ni modo, las cosas cambian, y tenemos que aguantarlo. Justamente el día de ayer, Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz, expresó que los directivos de la empresa ni siquiera le están contestando a Silvia Pinal, y que gracias a que no le contestan, no le pueden explicar qué es lo que está pasando. En una entrevista, Luis Enrique Guzmán mencionó, Ella está muy consternada. Mi mamá fue uno de los pilares que hizo esa empresa. Ha dejado todo en esos foros. Yo crecí en esos foros. Televisa ha sido su casa. No sé si esto es algo de los nuevos administradores. Mi mamá dio toda su vida para la empresa, como para que tenga que estar litigando y buscando ayuda legal. En esta misma entrevista, Luis Enrique aclaró que el desaire de la empresa empezó justo cuando la actriz de 88 años de edad estaba iniciando sus terapias para recuperarse de la cirugía de cadera, a la que fue sometida en abril pasado. Acerca de esto, Luis Enrique mencionó, Ya van dos meses que no le hacen caso, que no le han dado su exclusividad. Yo la veo que está un poco consternada, un poco preocupada, porque la situación y el momento es malo. Mi mamá fue uno de los pilares que hizo esa empresa cuando estaba en radio, después cuando se hizo Televicentro, y ahora en Televisa. Ella siempre se ha referido a esta empresa como su casa. Y se me hace muy extraño que a estas alturas del partido, nada más porque ya no está Emilio Escárraga Milmo, que esté vigilando este tipo de cosas, le hagan este tipo de groserías a mi mamá. Luis Enrique en su entrevista también mencionó que él desconoce si a otros artistas les están haciendo lo mismo, pero ya son dos veces en los cuales no le depositan su pago a Silvia. Y aunque buscó respuestas con el personal responsable, hasta ahora no le han contestado nada. Y ha de ser bastante frustrante que no te estén dando el pago, que necesitas y que mereces. En los últimos meses hemos visto como diferentes artistas, efectivamente han perdido su contrato de exclusividad, pero nunca habíamos visto la situación en la cual de plano no les pagaran por dos meses. Definitivamente es un dinero que tú ya estás esperando, que tú ya sabes que vas a recibir, para que de un momento a otro no te den ni las gracias. Ojalá que tanto Silvia como los ejecutivos de Televisa logran resolver esto, ya que definitivamente ella es una de las actrices icónicas. Y en cuanto salga alguna novedad de este caso, yo con mucho gusto traeré un nuevo video. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que le quiten la exclusividad a Silvia Pinal? ¿Crees que esto sea porque la actriz ya es de la tercera edad? O simple y sencillamente como lo dijo su hijo Luis Enrique, esto solo se trata de los nuevos administradores. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que subimos contenido todos los días para que estés bien informado y súper bien entretenido. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.